Me acuerdo, antes de los carnavales, pero yo le decía a los chicos, el otro día hablamos con Chitty, creo que era que hablaba, que yo decía, ¿cómo cambiaste, obviamente para bien, cómo fuiste cambiando esa conductora tímida que conocí en Canal 6, que era muy espontánea, pero nada que ver con la energía que veo ahora? Lo que pasa es que, bueno, uno va a adquirirlo en alguna cosa, el equipo es sumamente importante. ¿Si no te subís a ese carro que estás ahora? Sí, 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 el equipo es re importante y te va llevando, y bueno, y ahí uno se va animando, también la gente, ¿viste? Cuando la gente viene y te dice, ay, yo te recibo, a mí me divierte lo que haces, y bueno, uno sabe, bueno, es por este camino, y bueno, cada vez uno se va animando un poco más. Antes de presentar a tu familia, porque ya nos metimos por ahí, vos fuiste haciendo también una metamorfosis, por decirlo de alguna manera, en la pandemia, ¿no? De mostrar un poco qué usar, el placar, fuiste trabajando de una manera muy linda, donde también te mostraste otra faceta. Sí, la verdad es que, a ver, yo toda mi vida me dediqué al mundo de la moda. El mundo de la moda es el que me trajo a estar en este lugar que nunca lo pensé ni lo imaginé. Entonces, de alguna manera, fui siempre intentando buscar cómo comunicar moda de una manera diferente, de una manera en que toda la gente se pueda sumar y que también las personas se sientan cómodas y puedan tener sus propias ideas y puedan crear a través de la moda. Entonces, bueno, así fue que empecé a diseñar, empecé a, de pronto, meterme en desfiles, ferias, conocí un mundo emprendedor maravilloso, que realmente amo el mundo emprendedor. Y bueno, y después en la pandemia no pude seguir con mis diseños. Primero porque entré a Canal 12 y me llevaba mucho tiempo y cada vez me di cuenta que me gustaba más y le quería dedicar más tiempo a eso y no me dejaba tiempo para diseñar y para sentarme a coser, porque las diseñadoras de acá de las provincias, no tenemos, mire, que nos cosen todos. Mándote ayer el diseño. Bueno, coser, podemos poner un botón, coser un ruedo y todo eso. Así que era sentarme a coser, no tenía tiempo para eso. Bueno, entonces empecé a hacer videos, empecé a comunicar y después con Navamia hicimos una feria de moda circular, que es ropa usada. Totalmente. Y bueno, empezamos con eso y se fue haciendo cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande y ahora tenemos una feria que es permanente, en realidad funciona como si fuese un local de indumentaria. Total. Está abierto de lunes a sábado, de nueve de la mañana a ocho de la noche corrido. somos muchas las que trabajamos y nos apasionamos por eso tenemos un montón de gente que nos da su ropa para vender y se vende muy bien y tenemos clientas maravillosas y dice, fíjate cuando es una pelota una bola que va la moda circular se impuso a mi hace poquito me dijeron pero Nerena es una, me lo dijo Lizato ella es una de las precursoras de la moda circular una clienta y amiga también bueno, le quiero mandar un beso yo tenía que ir a a retirar mi ropa para hoy hace dos semanas que me está retando hoy tenía que ir a retirar, yo le dije, bueno, ya me compré esto para Nerena, así que ya estamos porque me dijo, y me dijo va a ir Nerena y no viniste a buscar tu ropa que juro, así me dijo y lo estoy diciendo al aire porque me dijo va a ir Nerena y no viniste a buscar tu look y tu look está para Nerena el día de hoy así es, también vos sabés que nos zapatos tengo todo pensado para los invitados, cada una a Belén le traje animal print y así fuimos cambiando increíble, me encantan esos zapatos apresto a hombres, se llama una marca de corrientes que hacen, fabrican son como guantes porque son tan cómodos pero además ese diseño nunca había visto así con lunares plateando tiene una colección tenés una colección tengo muchos tengo una manía con los zapatos pero a partir del apresto no es que siempre es como que encontré en esa marca me sentí identificado porque entonces decía tengo zapato azul tengo animal print tengo lunares tengo rojo y así tengo viste y como los guardas porque viste que es un tema todo en caja todo en caja todo ordenadito vos no vas a querer la noche por ejemplo volví de The Rocks a las 2 de la mañana viste me baño dejé los zapatos que se ventilen todo esto le puse talco y me subí en una escalera tengo le puse en el placar ay me muero Dani tenés que ir a mi casa a ordenar el placar todas esas manías tengo no sabes y es la forma de mantener no que bueno es cuidar viste que también es muy importante aprender a cuidar la ropa porque la moda circular no solamente es comprarse una prenda que ya haya sido usada por otra persona sino también es darle el cariño darle el amor y el cuidado que la prenda merece para que no sea una prenda deshecho una prenda que usás un par de veces la destruís porque no la cuidas y la tirás de pronto y eso genera contaminación y un montón de cosas de las que hoy se hablan un montón totalmente ¿se dieron cuenta chicos que hoy empecé totalmente distinta la entrevista? sí porque con ella se dio de otra manera Nere contame cómo está compuesta tu familia y bueno mi familia hoy en día somos Ezequiel mi marido que yo le digo Pipi Pipi ahí está el apodo el Pipi con artículo es más cariñoso el Pipi después Basti mi pequeño y yo bueno somos los tres que andamos de un lado al otro nos acompañamos siempre que podemos